Buenos días. Hoy es 21 de junio. Meditamos el Evangelio de Mateo 6, del 19 al 23. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Nos aconseja el Señor de no amontonar tesoros en la tierra, porque duran poco y son inseguros y frágiles. Donde la polilla y la herrumbre los corroen. O mejor, los ladrones socavan y los roban. Por mucho logramos acumular durante una vida, no vale la pena. Ninguna cosa de la tierra merece que pongamos en ella el corazón de un modo absoluto. El corazón está lleno. Nos aconseja el Señor que no amontonemos tesoros en la tierra, porque duran poco y son inseguros y frágiles. La polilla y la herrumbre los corroen. O bien, los ladrones socavan y los roban. Por mucho que logramos acumular durante una vida, no vale la pena. Ninguna cosa de la tierra merece que pongamos en ella el corazón de un modo absoluto. El corazón está hecho para Dios y en Dios, para todas las cosas nobles de la tierra. A todos nos es muy útil preguntarnos con cierta frecuencia, ¿en qué tengo yo puesto el corazón? ¿Cuál es mi tesoro? ¿En qué pienso de modo habitual? ¿Cuál es el centro de mis preocupaciones más íntimas? ¿Es Dios presente en el sagrario quizá a poca distancia de donde vivo o de la oficina en la que trabajo? ¿O por el contrario, son los negocios, el estudio, el trabajo, lo que ocupa el primer plano? ¿O los egoísmos insatisfechos, el afán de tener más? Muchos hombres y mujeres, si se respondieran con sinceridad, quizás encontrarían una respuesta muy dura. Pienso en mí, solo en mí, y en las cosas y personas, en cuanto hacen referencia a mis propios intereses. Pero nosotros queremos tener puesto el corazón en Dios, en la misión que de Él hemos recibido, y en las personas y cosas por Dios. Y esa sabiduría de Jesús, pues nos dice, y tan hermosamente hoy, seguramente resuena en esas palabras, amontonen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nuestro corazón está puesto en el Señor, porque Él es el tesoro de modo absoluto y real. Y no lo es la salud, ni el prestigio, ni el bienestar, solo Cristo. Y por Él, de modo ordenado, los demás quehaceres nobles de un cristiano corriente, que está vocacionalmente metido en el mundo. De modo particular, el Señor quiere que pongamos el corazón en las personas de la familia humana o sobrenatural que tengamos, que son de ordinario a quienes, en primer lugar, hemos de llevar a Dios. Y la primera realidad que debemos santificar. Santificar. La preocupación por los demás ayuda al hombre a salir de su egoísmo, a ganar en generosidad, a encontrar la alegría verdadera. El que siente la llamada del Señor a seguirle, de cerca no se considera ya a sí mismo como el centro del universo. Porque ha encontrado a muchos a quienes servir en los que vea Cristo necesitado. El ejemplo de un papá en el hogar o de un hermano es en muchas ocasiones definitivo para los demás miembros que aprenden a ver el mundo desde un entorno cristiano. Si le pedimos al Señor frecuentemente la vocación a una entrega plena a Dios, la gracia más grande que el Señor nos puede dar es el verdadero tesoro que muchos pueden encontrar. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un abrazo fuerte. Feliz día. Un abrazo fuerte. 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 Gracias.